¡Hola a todos! Hoy abrimos el 10 to kill de Zacatruz, para que veáis que los animalitos no son tan monos. Gracias Pacheco. Hola chicos, ¿qué tal? Hola soy Piru y así hablo de un baronín y sol. Pues aquí estamos con el 10 minutos para matar, no lo voy a decir en inglés. 10 minutes to kill. Eso es. Que nos lo ha cedido Zacatruz. 10 comas to kill. Gracias a Zacatruz. Eso es. Y que vamos a ver lo que tiene dentro de esta caja. Es un filler. Muchos no seguís preguntando por filler. Pues aquí es otro. Es un juego para durar unos 10 minutos. Porque son 10 minutos para matar. De ahí el título. ¿Cómo sospecharlo? ¿Eh? ¿Cómo sospecharlo? Claro. Es un juego de 2 a 4 jugadores. Y como bien dicho. Ya lo veremos. Vamos a ver qué tiene dentro. Lo primero, pues aquí quitamos la caja. Y nos encontramos con un montón de pianitas en una bolsa. Para poner los personajes. De estas peanas de plástico. Vale. Negras y blancas. Como podéis ver. El juego contiene unas instrucciones. Que son bastante cortas. Como los otros. ¡Oh! Instrucciones cortas. Aquí tenéis, pues eso. Una hojita. Dos. Tres. Cuatro. Y coséis. Vale. Y la contraportada. Poquita cosa. Muy bien. Hombre, en un juego de 10 minutos. Si tiene unas instrucciones de 200 hojas. Aquí tenemos los personajes. Es que tenemos un problema. Aquí están los personajes troquelados. ¿Quieres darle caña? Toma ya. Y que se ponen en esta pieza, ya sabéis. Así. Y aquí tenemos a los policías. Mira este qué mono. Ah, que era un chiste. Perdón. Sí, sí. Es que me engolilan estos juegos. Perdón. Aquí tenemos la ficha de los personajes. Que se corresponden, lógicamente, con los troqueles. Y aquí están, pues, en la cárcel. Vale. Aquí están, para hacer la ficha policía. Sí, esa es la ficha de los personajes. Luego aquí tenemos... Uy, esto se quita solo. La loseta de referencia. Esta es una loseta de referencia. Luego aquí tenemos los token de asesinos y el token de jugador inicial. Vale. Pues aquí tenemos la ciudad. Aquí tenemos estas fichitas, que eso, que tiene su número por detrás. Y aquí, pues, podemos montarnos nuestra ciudad. Sí, efectivamente. Son las... Hay 16 losetas de localización. Cuatro por cuatro, 16. Bueno, efectivamente. Que ya veis que se van solas. Se van solas. Luego, al final, pues, bueno, ahora lo veremos. De las... Lo único a apuntar, que las pianas blancas, aparte, lo que antes es que solo hay tres policías, pues, pues, tiene que ir para los policías. Esto, si no lo abrís debajo, es muy difícil meterlo. Es mejor. Mira, entra. Obre, no tiene. Siendo bruto, cualquiera. Claro. Pues, ya está. O sea, ya veis que no tiene mucho. Sí, no, de hecho, bueno, es un poco bastante sencillo, que lo aprenderemos a jugar. Y, bueno, ya sabéis, que es un juego, pues, pues, de construir la ciudad, vas construyendo los personajes, matarlos y todo esto. Y luego te puedes pedir ser el animal que quieras. Sí. Yo me pido... Que ser el animal para matar a todo el mundo. A mí me gustan los gatos. Y el juego dura 10 minutos. Nosotros haremos un vídeo de una hora. Ya lo sabéis. Sí, eso sí. Haremos campaña. Así que nada, no sé si ya lo conocíais, porque totalmente Zacatruz lo ha traído. No sé si lo conocíais de la edición original. Si lo habéis jugado, pues, también. Contadlo. Comentadlo. A ver qué hemos dicho mal. Qué os ha parecido. Y, bueno, todavía no hemos... Poco hemos dicho mal todavía. Bella Cámara. Y, nada, y lo jugaremos próximamente en el canal. Muy bien. Además, todo lo que sea matar, pues, a Bella Cámara le gusta. Sí. A ver, eso que la... Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.